A las 8 y 15 de la mañana, iniciamos el bloque de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día al periodista joven Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana, día 36 de 2022. Aquí estamos a pie del cañón. Miren, hablamos ahorita muchísimo de Punta Catalina y muy bonito todo. Pero resulta que la misma empresa que construyó Punta Catalina hoy tiene una deuda enorme con República Dominicana. Y hay un bojote de dinero que no ha caído en las arcas del Estado y que se necesita para mucho. Porque en tiempos de pandemia, quieras o no, las fuentes de ingreso para el Estado y para una serie de proyectos que supongo están en carpeta, bueno, no son las mismas que antes. Y sobre todo en el contexto en que cada día más el Estado luce medianamente apático a las realidades de los dominicanos en cada uno de sus hogares. Pero bueno, el contrato que se firmó en aquel momento, luego de la situación que se dio en Estados Unidos, donde una corte de Nueva York señaló a Odebrecht responsable de la distribución de sobornos en toda América Latina, la República Dominicana rubricó un acuerdo, Jean Alain Rodríguez a la cabeza por parte del Estado Dominicano, a la vez del Ministerio Público, a la sazón, y me parece que dan las becerras a nombre de Odebrecht encabezando esa firma. En ese acuerdo, entre otras cosas, se estipulaba el pago de 184 millones de dólares en retribución al Estado Dominicano por haber entregado 92 millones de dólares en soborno. Por lo menos fue la admisión que hubo en corte estadounidense de lo que se distribuyó en República Dominicana. Y como el Código Penal plantea la pena de devolver el doble de lo distribuido en soborno, bueno, entonces se llegó a un acuerdo para que Odebrecht se acogiera al espacio jurídico denominado criterio de oportunidad, que era básicamente facilitarle el proceso en el aspecto penal, ellos ofrecer información privilegiada a República Dominicana de manera que la persecución que hubiese en términos de justicia fuera la suficiente en nuestro país. Sin embargo, eso quedó en el vacío. Y quedó en el vacío porque solamente dos de los pagos programados se han realizado en República Dominicana. Estos son el primero por 30 millones que dio espacio a la discusión del tema el 31 de enero de 2017, y el segundo que estaba programado también por 30 millones para el 30 de julio del año 2018. De ahí en adelante, República Dominicana no ha visto a Linda. De ahí en adelante, aquí no se le ha dado un chele a el Estado Dominicano por ese soborno que se distribuyó y que admitió la propia constructora internacional. Y me pregunto yo, ¿y es que el Ministerio Público Independiente, que es que tiene a su cargo, porque fue que rubricó ese acuerdo, la Procuraduría General de la República, en el mejor de los sentidos, no va a gerenciar el pago de ese dinero? Y es que nosotros nos quedaremos de brazos atados ante este espacio, ante esta situación que se nos presenta. Que, por cierto, el propio acuerdo establece que en caso de algún retraso, la penalidad que conlleva tal retraso es de un 10% de morosidad anual. Es decir, que en vez de ser unos 64 millones de dólares, como el calendario obligaba a pagar hasta la fecha, ya Odebrecht debe a República Dominicana, a este momento, sin contar lo que podría sumarse a futuro, a este momento, Odebrecht le debe más de 75 millones de dólares a nuestro país, y contando. Entonces, ese dinero era para destinarlo a las cárceles del país, a la readecuación de las cárceles, y ya vimos lo sucedido en la victoria, y ya vimos cómo ha quedado a medio camino la nueva victoria, y todo lo que eso ha envuelto. Y vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Mientras tanto, Odebrecht, que ahora tiene un rebranding y tiene una exposición por toda América Latina, en el Caribe, con otra marca y borrando todo como si nada pasó, o resulta que Odebrecht, Ingeniering and Construction, que es como se llama ahora, está lavada su carita y está ya participando en proyectos en diversos países, y por haberse declarado en quiebra en el pasado, supuestamente es que no puede pagar este dinero. De manera que, a través de la Procuraduría General de la República, debe gestionarse ese pago cuanto antes, y si no se gestiona ese pago, o si ellos no quieren pagar, bueno, en automático, el propio acuerdo establece la nulidad de lo acordado. Dígase que al establecer la nulidad de lo acordado, aquí hay que darle marcha atrás a todo y someter a Odebrecht y sus socios en el país. Si no paga Odebrecht a República Dominicana, debe abrirse el Odebrecht 2.0 y 3.0. Uno, para los políticos dominicanos que estuvieron envueltos y empresarios también, y otro para Odebrecht y sus socios por el incumplimiento de ese acuerdo. Y ojalá y no salgan realmente macos y cacatas. Ojalá y no salgan los macos y las cacatas, porque ahí sí es verdad que será difícil. Brevemente, señores, les había dicho en este mismo espacio hace unas semanas que el galón de combustible a 3.0 llegaría a febrero. Ya estamos muy cerca. 12 pesos faltan para eso. Hay gente que dice que para matar la ansiedad mejor que lleguemos a los 300 pesos y que de ahí en adelante nos embrujemos como dos lapicitos. Otros prefieren que el gobierno matice eso. quizás febrero no sea la fecha pero en principio de marzo de que eso va va porque ya la decisión está tomada desde el gobierno y no me vengan con el cuento de que no se puede manejar que el precio de los combustibles no puede ser manejado. La realidad es que primero aquí no se subsidia sino que se deja de cobrar impuestos que otra cosa y todavía estamos esperando el depósito de la reforma la ley de hidrocarburos que el 27 de febrero del año 2021 se prometió en el Congreso Nacional y todavía no ha sido depositado. Cambio y fuera.